Y que se quede el infinito sin hacer ella Y que pierda el ancho mar en su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el cabello de tu piel se quede igual Y si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Y tú me importas tú Y tú y tú Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, al Centro Cultural. Gracias a don Fernando Otárola, don Fernando Otárola Jr. Por la invitación. Yo soy Omar Labadier. La verdad que estuvimos muy contentos porque a pesar de que comenzó a llover tarde, ¿no? Comenzó a llover muy tarde. Vino público y la verdad que el concierto estuvo maravilloso, muy cálido. El recibimiento fue espectacular. Así que esperamos que nos vuelvan a invitar. Tuvimos un concierto muy bonito. La gente se portó de maravilla. Gracias al Centro Cultural, a la Corporación, por habernos invitado. Tienen un lugar maravilloso, tienen un sonido espectacular. La gente es muy cálida, nos han atendido de maravilla. Así que qué pena que tenemos que irnos. Claro. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, hay que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela. Me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú. Ojos negros, piel canela. Ojos negros, piel canela. Me importas tú y tú y tú y tú. Lleänse o morir. Ojos negros, piel canela. Los anises o morir. Gracias.